Ellos van a hacerse cargo de entregar ese protocolo para que nos tomen en cuenta. ¿Cuándo, Adriana? Ahora lo entregan. Ahora lo entregan. No, no, no. Ahora se entrega el protocolo a lo que es provincia. Lo va a recibir el gobernador y lo va a analizar el comité de salud. Nosotros tenemos que esperar hasta el día viernes que se va a prueba. Si hay que modificar algo en este protocolo, el comité de salud se va a estar comunicando con nosotros para cambiar. En el protocolo se ha tenido en cuenta la gente, cesagenaria y los discapacitados. Porque tenemos que cuidar a esa gente. Tenemos que esperar las respuestas. Si hasta el día lunes, el lunes se levanta la cuarentena. Nosotros el día lunes, si tenemos una respuesta favorable, el día lunes salimos a trabajar. Si se levanta, volvemos a trabajar normalmente. Normalmente. Ahora, si no se llegase a levantar, esto es lo primero que se va a tomar en cuenta para que volvamos todos a trabajar. Pero si el señor gobernador no necesita de protocolo, nadie sabe la situación nuestra. Sí, sí, Evangelina. Nosotros lo entendemos, él también sabe lo que está... No, él no sabe, mamá, porque él no entra a mi casa. También, también la paso como vos. Él no sabe porque él no entra a mi casa. También la pasa lo que pasa en mi casa. Mami, yo también la paso como vos. Yo también la paso como vos. Yo también la estoy pasando como vos. O la intendenta habla. No seas igual que yo. Cada uno tiene su situación y se te la respeta. Pero tenemos que esperar que el protocolo ese se cumpla. Ellos necesitan que nosotros les demos la seguridad que se cumpla. ¿Sí? Hemos dicho el tema. Nosotros no tenemos contacto fluido con los usuarios, pero recibimos la plata. ¿Pero le dieron solución inmediata? No le dieron solución inmediata. No le dieron solución inmediata. Pasó al comité de gobierno y de evaluación, de evaluación para que le den el permiso. A nosotros nos da garantía porque son las cabecillas de la agencia de recaudación y siempre que lo solicitamos nos ayudó, tanto en los días de trabajo como ahora. ¿Cuántos son los permisionarios que nuclean tu UREM? 680 permisionarios son. 680 familias que están sin trabajar. Sí. 680 familias que están sin trabajar y no reciben nada. Estamos esperando eso. Ayer Santiago Lynch dijo que lo que donaba Salta se los iba a otorgar a cierto sector. ¿Han recibido algo? No, Santiago Lynch todavía no me respondió al pedido que yo hice como asociación. Mi pedido sigue en espera para todos los permisionarios. Ya pasaron más de 10 días y aún no recibo respuesta de nadie. El lunes es el punto final. Si no hay respuesta favorable, vuelven a las calles. Exactamente. Nosotros volvemos a las calles, mejor dicho, volvemos acá. Y si no nos dan respuesta, no podemos seguir. Tenemos que trabajar, es lo que vivimos yo en mi casa. Vivo de esto nada más.